Ahí la tenemos Fantasía, eso es fantasía, eh Fantasía Aquí, aquí, ahí, mirando a los jueces Ponte de frente a los jueces Frente a los jueces Ahí, ahí, eso Gracias, continuamos con la número 90 La número 90, por favor Que se vayan ubicando rápidamente La número 90 Que se vayan ubicando, ubicando